O sea, ya tampoco te gustan los gatos, ¿ves? No me gustan los perros. Nada. Sí, pero hoy voy a hablar de gatos. Científicos descubrieron una nueva raza de gatos en Finlandia. Ok. Les llaman gatos Oreo. Un equipo de investigadores en Finlandia identificó una nueva variación genética en los gatos, dando lugar a una raza de felinos con un patrón de pelaje. Están bonitos, ¿eh? Un patrón de pelaje nunca antes visto. De inmediato fueron apodados como gatos Oreo, conocidos como gatos zanbiac. Estos felinos presentan un distintivo patrón de smoking blanco y negro y tienen una peculiaridad única. El pelaje en la espalda comienza con un color sólido en la base y se vuelve blanco conforme baja hacia su cola. Mira, ahí los estamos viendo en pantalla. Están bonitos. La verdad es que yo no soy team gatitos, pero están bonitos estos. Este descubrimiento se publicó en la revista Animal Genetics. Fue resultado del trabajo conjunto de científicos y defensores del bienestar animal. El primer avistamiento de los gatos zanbiac ocurrió en el 2007 en el centro de Finlandia, donde los locales notaron el peculiar pelaje de estos felinos. Y desde entonces estuvieron estudiando el patrón degradado de estos gatitos. Suelen tener las colas blancas o casi blancas, ojos amarillos o verdes, y también presentan variaciones de color como negro y marrón. Se podían pensar en su momento que eran infértiles debido a la baja incidencia de este tipo de pelaje. Sin embargo, esta teoría ya fue descartada cuando se descubrió a un gato zanbiac que dio a luz a una camada de gatitos con el mismo patrón de pelaje. Y pues ahora ya es un hecho esta nueva genética de gatos que viene desde Finlandia. ¿Cómo la ves? No, hombre, qué bárbara.